Hola mis amores, gracias por darle play a este video Hoy nos vamos a transportar para el probador de una de mis tiendas favoritas Y muchas de ustedes saben que es Torit Me estuve probando varias camisitas y pues quiero enseñarles más o menos que estuve mirando Esta primera camisa que está aquí es una de mis favoritas porque es súper suelta abajo No sé si lo pueden notar, es una de estas camisas que al quedar ajustaditas arriba y suelta abajo No hacen que se te note tanto la barriga, eso fue una cosa que obviamente me encantó de la camisa Y es negra con ese print de flores pequeñitas Y en el cuello también tiene como que un amarre de estos que están súper a la moda Y es súper larga en la parte de atrás Como referencia quiero que sepan que soy bastante bajita y esta camisa es en 4X Lamentablemente no me la compré pero ahora que estoy viendo el video me la voy a comprar porque la necesito Esta otra camisa que vemos aquí, si les soy sincera me encanta la camisa como tal Pero no como me queda a mí en mi tipo de cuerpo Porque siento que no me acentúa la cintura para nada Y no sé, no sé, siento que se ve como que boxy Como si fuera una caja I don't like it Esta otra que vemos aquí por supuesto la compré y me encanta Ese print está bella, es en los hombros, off the shoulders Queda preciosa, preciosa, las mangas son grandes No sé, esta camisa desde que me la puse me enamoró Es súper cómoda, es larga, puede ser como un traje, puede ser como una camisa La amo Esta ni la miremos porque ni siquiera me sirvió O sea, bye, bye, bye Esta otra blanca me encantó Es súper linda, es de encaje Un poquito citrus pero por debajo tiene esta tela que evita que se te vea todo Ignoren mi baile por favor, yo no entiendo qué me estaba pasando Esta camisa también la compré, me encantó O sea, muchísimas veces, obviamente no con ese brasiel Pero nada, mis amores, básicamente estas fueron las camisas Que estuve mirando, si les gustó este tipo de video Déjenmelo saber que les voy a estar haciendo más Pero con la cámara de lado Sé que se ve horrible así pero Anyways, la amo muchísimo ¡Suscríbete!